Hay ángulos importantes, 0, 30, 45, 60 y 90, de los cuales te tienes que memorizar cuánto valen el seno, el coseno y la tangente. Sí, seno, coseno y tangente. El seno del 0 es una tabla, es 0. El seno de 30 es 1 medio. El seno de 45 es raíz de 2 partido 2. El seno de 60 es raíz de 3 partido 2. Y el seno de 90 es 1. Bueno, ¿cómo me aprendí yo esto? Pues yo me di cuenta de que... Esto siempre es este número, 0, 1, 2, 3, 4. La raíz de ese número partido 2. Raíz de 0 partido 2 es 0. Raíz de 1 partido 2 es 1 medio. Raíz de 2 partido 2. Raíz de 3 partido 2. Y raíz de 4 partido 2 es 2 partido 2, que es 1. ¿Vale? Es muy fácil de aprender. No tiene ninguna complicación. Te pediría que en vez de ver las cosas y mirarlas como si no las fueras a entender, abrieras la mente y pensaras que las vas a entender. Un momento. No, no. Es que termino de explicar y me preguntas. No. No. Intenta tener la mente abierta cuando empiezo, no cuando termino. El coseno es justo al revés. 1. Raíz de 3 partido 2. Raíz de 2 partido 2. 1 partido 2 y 0. Justo al revés. Ahora, la tangente es el seno partido el coseno. Así que dividiendo esto entre esto me da 0. Esto entre esto es 1 medio dividido raíz de 3 partido 2, que es 1 partido raíz de 3. O, si racionalizas esto, te queda raíz de 3 partido 3. Esto es lo mismo entre lo mismo es 1. Esto entre esto es raíz de 3. Y esto entre esto no se puede hacer. Da infinito. Entonces es raíz de 3 partido 3. 1 raíz de 3. Y no hace falta ni sabérselo porque sabiéndose el seno o el coseno puedes hacer la operación. Eso te lo tienes que saber de memoria. Bueno, ya hemos hecho triángulos rectángulos. Gracias. 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 Gracias.